Es el sueño de 13 años. Empezamos en el año 2000 un grupo de vecinos para mejorar el barrio porque estaba en ese momento bastante descuidado. La situación se dio para que esté mal porque lo del año 2000, del 2001 y lo que siguió. Bueno, comenzamos con esa intención de mejorar. ¿Cómo era el barrio 11 hace 10 años atrás? Y tenía dos, te digo, si tenía tres luces en todo el barrio, era mucho. En cambio hoy cuenta con más de 300 luces. ¿Y también tenés los espacios como plazas, más viviendas? Tenía menos, ahora hay una, no sé, triplicó la población a lo que era en aquel tiempo. Cuéntanos qué actividades van. Hay proyectos para más adelante también, cursos de carpintería, de electricidad, de lo que consigamos. Tenemos idea de hacer algún galponcito más al costado como para los talleres. Eso es también la idea, el proyecto que tenemos. ¿Y ahora qué se está dando? Ahora se está dando los fines y lo de ellas hacen. Ya empezamos por ese lado. Así que, de hecho, yo también estoy haciendo el curso de fines para terminar el secundario. O sea que el programa me dio la oportunidad. Estoy también cursando la diplomatura en la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Y por qué cree que sean esas oportunidades? Y salen esas oportunidades por el programa que dio el gobierno. Y yo no la voy a desaprovechar. Esperamos 13 años, pero se dio. Es lo que soñamos hace 13 años. En ese tiempo divagábamos, porque la verdad era soñar. Y hoy se hace realidad. Creemos que esto demuestra que los impuestos dicen que se devuelven en obra y nosotros damos fe que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!